A todos aquellos que se preguntan por qué me llamo tan raro, esta es la historia de mi vida en 30 segundos. Nací en Israel, de madre mexicana, que cuando yo tenía dos años me llevó de regreso a México. Y ahí crecí, ahí debuté, ahí fui feliz, hasta los 29 años donde me vine a trabajar a los Estados Unidos, lugar donde después de muchos años de vivir he conseguido mi naturalización. Parezco futbolista, si tan solo supiera pegarle al balón. Naturalizados, aquí en Caliaren. Siguiendo con mi ejemplo, yo nací en Israel, pero al ser de madre mexicana y haber crecido en México, yo soy, por ley, mexicano de nacimiento, aún sin haber nacido técnicamente en la República Mexicana. Lo que soy, a partir de hace muy poquito, es también naturalizado de los Estados Unidos, porque no crecí aquí, porque no tengo raíces aquí y porque nada me liga a los Estados Unidos, más que los años que llevo viviendo en este país muy contento, por cierto. Entonces, diferenciemos el concepto naturalizados de jugadores que crecieron en un país o que son de familiares de un país y que por lo tanto tienen raíces que les permiten haber obtenido la nacionalidad en cuestión, aún sin haber nacido en ese país. Aclarado esto, vamos a ver los casos tomando como estudio esta Euro y esta Copa América que están jugando en este momento y que tienen entre todos los equipos a 69 futbolistas nacidos en el extranjero. 69 jugadores que no nacieron en el país de la selección a la que representan, pero de estos 69, 59 sí que obtuvieron la nacionalidad de manera orgánica, ya sea viviendo en ese país desde niños o porque son de ese país, simplemente que sus padres los tuvieron en otro lado. Empezamos por esos 59 o por algunos de esos 59 para luego ver a los 10 naturalizados que son más bien como Rogelio Funes Mori. Paraguay tiene apenas 7 millones de habitantes y en Argentina radican medio millón de paraguayos. No es nada nuevo que la selección paraguaya convoque a futbolistas argentinos valiéndose de su padre o madre paraguaya. Roberto el Toro Acuña, Lucas Barrios o Juan Iturbe son algunos ejemplos del pasado y los técnicos argentinos también han facilitado esta paraguayización, como dicen ahí. Empezó Tata Martino, luego el pelado Díaz y ahora Eduardo Berizzo, quien convocó a una legión de 5 argentinos a la Copa América. El lateral Santiago Arzamendia, de 23 años, tiene toda la justificación del mundo, pues se mudó a Paraguay de adolescente y ha jugado toda su vida en Cerro Porteño. El zurdo Héctor David Martínez, central de Defensa y Justicia, y ahora titular en River Plate a los 23 años, fue el último en aceptar la invitación y recién debutó con Paraguay en la Copa América ante Bolivia. Andrés Cubas, 25 años y mediocampista del NIM de la Ligue 1, salió de Boca Juniors y jugó el Mundial de Nueva Zelanda 2015 con la Sub-20 al Biceleste. Su compañero en aquella selección argentina, Alejandro El Cacu Romero, es un mediocampista zurdo, referente en Huracán, y que juega ahora en Arabia Saudita tras haber pasado por la MLS. Y con 29 años, el más veterano es Gastón Jiménez, espigado con tensión, también zurdo, que tras un largo recorrido en Argentina, juega ahora en el Chicago Fire. Apenas en 2018 fue convocado por Lionel Scaloni y jugó con Argentina, un amistoso frente a México. Fuera de la selección paraguaya, tenemos otros tres casos en la Copa América de naturalizados, pero con raíces. Uno de ellos en Chile, con Ben Burton, campeón con la selección inglesa en el Europeo Sub-19, del que además fue campeón de goleo, eso apenas hace cuatro años. En Chile tenía dos misiones a corto plazo, meter goles y aprender español. La primera ha sido más fácil y la consiguió contra Bolivia. Y ante la crisis de delanteros peruanos, Perú recurrió a Gianluca Lapadula, delantero italiano que jugó un partido con la selección de su país y hasta metió hat-trick. Sí, bueno, un amistoso contra San Marino. A los 30 años, Lapadula, de madre peruana, aceptó por fin una invitación de la selección andina que esperó cuatro años el sí del delantero. Tras cinco partidos con la selección de Perú, Lapadula sigue sin estrenarse como goleador. Y el último en la lista es Santiago Ormeño, delantero mexicano que debutó tardísimo, pero que este año se destapó milagrosamente. Nieto del portero peruano Walter Ormeño, quien finalizó su carrera en México. Ahora Santiago Ormeño entra por la única puerta que le han abierto a nivel internacional. Tampoco son naturalizados los tres futbolistas de la selección turca nacidos en Alemania que representan a los más de tres millones de habitantes que conforman a la comunidad turca en el país germano. Hakan Chalanoglu es uno de los seis turcos que solo han estado en Turquía de vacaciones en esta selección, que ya se va, por cierto, de vacaciones tras su lamentable actuación en la euro. A diferencia de Emre Jan, Ilkay Gundogan y Mesut Utzil, que prefirieron jugar para su natal y poderosa selección alemana, y otros tantos que jugaron para Alemania sub-17 o sub-19 antes de elegir convenientemente a la selección turca como plato ya de segunda mesa, el ahora figura del Milan lo tuvo claro desde niño, cuando acudió a cada llamado desde la selección turca sub-17. El delantero de 27 años, Kedan Karaman, nació en Stuttgart y ha jugado toda su carrera en Alemania. El defensa Kanayan, nacido en Gelsenkirchen, jugó para Alemania sub-17 y hoy a los 26 es suplente en el Sassuolo. Su compañero de equipo en el Sassuolo y selección también, Mert Mulder, es un prometedor lateral que no nació en Turquía ni creció en Alemania, sino que pasó, en este caso, toda su vida en Austria. Mismo caso de Orkun Kokchu, pero este nacido en los Países Bajos. A los 20 años, Kokchu es una de las más preciadas joyas del Feyenoord y que hace apenas dos años jugaba para la Naranja Mecánica sub-19. También muy joven y nacido y crecido en Países Bajos, completa la media docena de turcos nacidos fuera de Turquía, el delantero Halil Derbizogl. Gales funciona como un país independiente solamente en el mundo del fútbol, por eso no requiere de largos procesos de naturalización más allá de la voluntad y el acuerdo entre la federación y un futbolista determinado, ya que, a final de cuentas, todos son británicos. Y son entonces nueve los jugadores de origen galés nacidos en Inglaterra que juegan para la selección junto a Garrett Bale. Cuatro de ellos lo hacen como titulares ahora mismo, son Kiefer Moore, Joe Morell, Chris Meffan y Daniel James. Lo mismo ocurre con la selección de Escocia. Scott McTominay nació en Inglaterra, pero el apellido lo delata. Che Adams también nació en Inglaterra y tiene raíces en Antigua y Barbuda, pero su abuela, que seguramente era antigua pero no Barbuda, es de origen escocés. Kieran Tierney nació en la diminuta isla de Man, que no tiene selección nacional. Y el delantero Lyndon Dykes nació y creció en Australia, pero heredó el pasaporte británico de sus padres escoceses. En sentido contrario, Oni Balakari nació en Escocia solo porque su padre jugaba en esa liga. Es uno de los cuatro finlandeses no nacidos en Finlandia en la selección que fue a la Eurocopa. Los otros, Thomas Lamb, nacido y crecido en Países Bajos. Nico Hamalainen, nacido en Florida, pero con un nombre que no deja lugar a dudas sobre su origen. Y el portero Lukasz Hradecki, nacido en Eslovaquia, hijo de voleibolista que se mudó y que quedó a vivirse en Finlandia desde que tenía un año. Portugal llevó a esta Euro a cinco futbolistas no nacidos en Portugal, pero solamente uno de ellos es naturalizado. Rafael Guerrero y el portero suplente Antony López nacieron y crecieron franceses, pero en el seno de familias de inmigrantes portugueses. William Carballo nació en Angola, pero creció en Portugal. Similar historia a la de su pareja en la contención, Danilo Pereira, nacido en Guinea-Bissau. El quinto es Pepe, pero ya hablaremos de él al final. Similar asunto, el de los cuatro jugadores nacidos fuera de Croacia y convocados en esta Euro con el subcampeón del mundo. Mario Pasalic nació en Alemania. Dejan Lobren nació en Bosnia y creció en Alemania. Ante Budimir también nació en Bosnia justo antes de la separación de Yugoslavia. Y Mateo Kovacic nació en Austria y se mudó a Croacia a los 13 años. Además de casos como el de Erling Haaland, que nació en Inglaterra, pero es súper noruego, hay algunos en esta Eurocopa y en esta Copa América que son casos muy muy conocidos, de futbolistas similares, que nadie piensa que son naturalizados a pesar de haber nacido en un país distinto. Por ejemplo, Raheem Sterling, quien nació en Jamaica e inmigró a los cinco años con su madre a Inglaterra. No es un naturalizado. Tampoco lo es el neerlandés Luke de Jong, nacido en Suiza, solo porque sus padres jugaban profesionalmente al voleibol en ese país. Andriy Armolenko nació en San Petersburgo, Rusia, solo porque ahí trabajaban sus padres ucranianos. Lo mismo ocurrió con Fernando Muslera, nacido en Argentina, de padres uruguayos que volvieron a casa con su bebé en brazos. Y Tiago Alcántara, que es un ciudadano del mundo, nació en Italia, de origen brasileño, y crecido en el país al que eligió representar, o sea, España. Ahora bien, casos denaturalizados que no nacieron en el país de la selección a la que ahora representan, no crecieron en dicho país, y no tienen ningún lazo familiar, más o menos directo, con ese país. Son más bien pocos. En realidad, entre las selecciones más conocidas, solamente hay 10 casos ahora mismo de este tipo de naturalizados. Y bueno, hay que agregar ya a Funes Mori para que sean 11. Tres de ellos son brasileños italianos. Ahí les llaman oriundos, pues se supone que todos cuentan con antepasados italianos. Giorginio es bisnieto de Giacomo Frello. Su bisabuelo era de Venecia. Emerson jugó 4 años en Italia y consiguió pasaporte gracias a un ancestro del siglo XIX, de ahí el origen de su apellido Palmieri. Rafael Toloi también se supone que tiene ancestros italianos, pero consiguió el pasaporte tras haber cumplido 5 años jugando en Italia. Así es como con la nueva normativa de FIFA, el que jugara una final del Mundial Sub-20 con Brasil aparezca de pronto a los 30 años de edad con la selección italiana. Prácticamente todos los naturalizados en selecciones de nivel mediano o grande nacieron en Brasil. Es el caso del lateral ruso Mario Fernández, que lleva ya 9 años en el fútbol de ese país. Debutó con su nueva selección en el Mundial 2018 tras haber jugado algún partido amistoso con Brasil. Marlos, aunque ahora en rol de suplente, juega para la selección de Ucrania tras una década jugando en la liga de ese país. Igual que su compañero en el Shakhtar, Junior Moraes, al que Shevchenko no quiso llevarse a la Eurocopa. Y brasileño también es Pepe, llegado a los 18 años a Portugal, procedente del Corinthians Alagoano, un equipo casi amateur del fútbol brasileño. Entre los no brasileños tenemos en la Euro a dos franceses. El caso más conocido es el de Ymeric Laporte con España y el menos conocido el de Loïc Negó con Hungría. El defensa parisino jugó alrededor de 60 partidos con las selecciones menores de Francia, incluido el Mundial Sub-20 jugado en Colombia hace 10 años, donde fue compañero de Antoine Griezmann y también de Koulibaly, que ahora juega con Senegal, pero él no es naturalizado porque tiene raíces en ese país, como tantos otros futbolistas franceses de origen africano. Tras cinco años de jugar en el fútbol húngaro, Loïc Negó consiguió la nacionalidad. Ese sí es naturalizado. Por último, en Ecuador tenemos dos futbolistas argentinos sin raíces familiares en el país que está a la mitad del mundo. Damián Díaz, ídolo del Barcelona de Guayaquil, recién debutó a los 35 años con Ecuador, caso idéntico al del también rosarino Hernán Galíndez, quien por fin obtuvo la naturalización a los 34 años y que por ahora es portero suplente en espera del soñado debut.